hola qué tal amigos bienvenidos a un programa de encampañados con jorge horta lo que se refiere a los candidatos o sea estamos en una época en la que el odio está siendo el factor determinante para incluir para inducir por quién vas a votar realmente es penoso para los mexicanos estar pasando por este tipo de situaciones amigos familiares todo mundo se pelea se dicen hasta de lo que no atacan a los candidatos y pues se ha hecho un verdadero una verdadera red social de odio y eso no debe de ser debemos de pensar que las elecciones son el primero de julio tendremos ya rápidamente un conteo rápido y conoceremos quién es el ganador de la elección que puede ser josé antonio mil que puede ser el bronco que puede ser ricardo anaya o que puede ser andrés manuel lópez obrador quien quiera que sea ellos el candidato el candidato que haya salido electo por los mexicanos por el voto de los mexicanos tenemos que respetarlo ni maras perezas con todos nuestros amigos simpatizantes con nuestros con nuestros diferentes personas con los que opinan diferente a nosotros que tienen otras preferencias por su candidato y no llevar la sangre del río ni llevar el odio a los extremos nadie es mejor que otro solamente hay una persona que pone y que quita a quien es el mejor y que puede estar en esos momentos manejando el destino del país es por eso que nosotros nos invitamos a que dejemos esa cadena de odio y vamos a revisar lo que dicen algunas de las redes sociales miren por ejemplo aquí vemos una noticia donde dice que a carreros del priso de asaltados compraron sus votos y los asaltaron por los mismos que les pidieron las credenciales van vean ustedes las noticias que hay en facebook muy pocas son agradables la mayoría hablan de de política aquí tenemos a césar gaxiola que hace una referencia a lópez obrador aquí vemos a juan aldrete hablando sobre el que pn pacta con amblo peña nieto pacta con el presídico con andrés manu lópez obrador aquí vemos a lópez obrador de nuevo con jose mario esquiel aquí hay un chiste de martín barajas dice en una mesa están sentados a maya mea de salinas a lo y un pobre en la mesa y 50 galletas entre maya mea de salinas toman 49 galletas y como sea el pobre de que a no le va a quitar la última galleta qué tal bueno pues esa zona eso es lo que está circulando en las redes sociales y que realmente en lugar de traer la diversión que solía traer antes para pasar un buen rato a la corpora estar enterados aquí vemos como televisa y tv azteca son criticados por apoyar a amblo y etcétera etcétera mira aquí vemos más cosas sobre la gente sobre lópez obrador sobre otra vez lópez obrador lópez obrador porque cambio a amblo porque cambio a amblo aquí están allá bueno en fin todo está en el facebook y en lleno de críticas de víctores de amenazas y de complejo de la gente que siente que que un candidato va a venir a salvar al país y sonríe vamos a ganar y vamos a poder gritar viva méxico aquí está jorge martel y algunos otros que están este subiendo vídeos positivos otros muy negativos aquí vemos armando lópez que está con gina cruz la senadora panista por por el por el por el gobierno de baja california la senaduría rosy castillo siendo un comentario sobre su candidato aquí alfredo ortiz lo que le va a pasar a la gente que ataque a amblo en fin amigos ustedes todo esto lo ven en las redes sociales pero afortunadamente va a surgir algo que va a poder darle un cambio a esta situación y que todos podemos remediar y ese cambio lo vamos a ver en esta próxima presentación bien aquí estábamos llegamos a esto porque vimos aquí aquí en el internet un mensaje que de crónicas 2714 que dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado llorar en y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos entonces yo os oiré desde los cielos y perdonar esos pecados y sanar en su tierra bueno porque viene al caso esto pero no todos son malas noticias en facebook y en las redes sociales encontramos una un enlace con con la iglesia nayoda aquí en tecate en la cual se está invitando a la gente a ayunar por 21 días de y orar por el próximo presidente de méxico por la reconciliación del pueblo porque todos sepamos estemos conscientes de que una vez pasando las elecciones nosotros llegaremos a nuestra vida normal y entre todos tenemos que encontrar la paz social entonces esta iglesia junto con todas las iglesias cristianas de la república mexicana que suman millones de de participantes en estas iglesias se van a dedicar 21 días de oración completo del 10 al 30 de junio de este año a estar orando por méxico todos los días a hacer una oración en la mañana en la tarde o en la noche cuando tú tengas tiempo si lo puedes hacer en compañía de tus familiares mucho mejor si lo tienes que hacer tú solo tú solo pide por tu país pide por méxico por la porque se se animen las perezas porque independientemente de todo lo que publique en las redes sociales al final de cuentas habrá un ganador y ese ganador será el próximo presidente de méxico y tenemos que de alguna manera orar porque haga un buen trabajo y que esté preparado para lo que demanda la sociedad mexicana entonces aquí en tecate se va a realizar el día 29 de junio una una reunión en el parque hidalgo llegó a las 6 30 de la tarde en donde se podrá ir toda la gente invita a la ciudadanía en general a que se sumen a orar a orar por méxico no importa el el candidato que tengas si es el bronco si es el cardo anaya si es este josé antonio mid o si es andrés manuel lópez obrador se te está invitando a que participes si eres cristiano si no eres cristiano si eres ciudadano a que ores por tu país si eres católicos obviamente que todos son bienvenidos pues en el en este tipo de oración se quiere hacer a nivel nacional el día 29 será en la ciudad de tecate baja california en el bello parque de la ciudad en el parque hidalgo y todos estamos invitados estamos invitados a que una vez pues ya desde ahorita para que empecemos a reflexionar hacer las paces con nuestros amigos con nuestros compañeros con nuestros vecinos en redes sociales a bajar un poquito de tono vamos que facebook no va a votar vas a votar tú entonces trata de ser consciente de ser serenarte como dicen por ahí sereno moreno hay que calmarse hay que dejar de estar este humillando agrediendo a los demás a través de sus candidatos con esos ingeniosos memes hay que hacer memes mejor más productivos que reflejen el méxico que queremos todos los cristianos y los que no son cristianos también son bienvenidos todos como como habitantes de un país que se llama méxico y que méxico requiere cambios y requiere cambios en beneficio de los mexicanos el cambio no solamente quiere decir que cambie de partido el cambio viene con una nueva una nueva administración que va a gobernar a méxico y que va a hacer que méxico sea un gran país que de hecho lo es porque méxico está bendecido por dios a ser el centro del mundo entonces si nosotros ponemos en oración todos juntos y buscamos cosas positivas seguramente que traeremos cosas positivas a nuestra vida pues como dice aquí todo mundo puede participar de manera personal y aquí dice si mi pueblo se humilla ora y me busca yo los escucharé desde el cielo y sanaré su país segunda de crónica 714 por méxico 714 es este movimiento nacional de oración que se llevará en toda la república y les repito en tecate baja california el día 29 de junio a las 6 y media de la tarde en el parque miguel hidalgo todos son bienvenidos tenemos que tener en cuenta que facebook no va a votar así de que no nos andemos rasgando las vestiduras ni andando diciendo y poniendo expresiones tan humillantes de migrantes y agresivas en contra de x o y candidato lo que tenemos que hacer es orar por méxico méxico es un gran país y requiere tu apoyo requiere que tú te entregues personalmente a él y que te esfuerces diariamente por ser un buen mexicano ser productivo ser estudioso si estás en la escuela si eres un hijo de familia que asiste a la universidad a la preparatoria a la primaria esfuérzate por tu país trabaja por conocer mejor las instituciones de méxico que lo gobiernan si eres ama de casa tú también juegas un labor súper importante en la formación de tu familia el padre de familia que trabaja todos los días que se esfuerza por tener una mejor familia por tener una familia próspera e inteligente todos aquellos los abuelos los mexicanos que nos dieron patria todos aquellos que recuerdan como el orgullo de ser mexicanos súmate tú también y vamos a hacer una cadena de oración en todo méxico todos los días pero en especial en Tecate en el parque Miguel Hidalgo a las seis y media de la tarde ahí vamos a estar todos no necesitas acudir con tus pancartas de partidos ni nada hay que ir como lo que eres como un ciudadano mexicano no vamos a ir con cachuchas de X o Y partido ni con camisas ni banderines vamos a ir vestidos todos como mexicanos si es posible vístete completamente de blanco para que se note la pureza de la gente que va a estar ahí presente pues eso que te invito a nosotros en el periódico online te invitamos a que sigas este este evento y que te sumes y que te preocupes te preocupes por México por tu país nuestro país tan gran tan maravilloso tan genial que tiene oportunidades para todos aquí México es el único país que podemos hacerle frente a las crisis ya sabemos hemos tenido de todo tipo de gobernantes y sin embargo México sigue de pie así es de que ni se lo van a acabar ni vamos a permitir que se lo acaben viene un nuevo grupo el grupo de los millennials esos chavos que vienen ahora tan dinámicos échenle ganas salgan a votar muchachos voten por su candidato y apoyen independientemente de quien quede ustedes sigan trabajando por México que vamos a llegar muy lejos con su ayuda que Dios los bendiga favor ¡Gracias!